Al pie de la pantalla figura un número de contacto para los interesados en participar de una peregrinación religiosa con destino a la Virgen del Rosario de San Nicolás y a Pergamino para venerar a Santa María Crescencia Pérez en la capilla de Nuestro Señor del Huerto. La fecha de salida es el 4 de noviembre a las 18 horas y se regresa el domingo 6 a las 22. ¡Gracias!